Buenos días, le de Dios, te saluda Jason Galvez, acá queriéndote compartir un pequeño fragmento que vamos conduciéndonos sobre el Boulevard de los Héroes acá pueden ver un día después del Black Friday que se realizó en todas las tiendas de El Salvador y creo que de Estados Unidos también hubo un fuerte flujo de comercio acá de madrugada te estoy saludando cerquita, miren, ¿de dónde? de Metro Centro, sí, exactamente ahí así que una pequeña actualización de cómo está actualmente esta zona y te lo comparto con estas imágenes buenos días, le de Dios, donde quiera que estén, de parte de Jason Galvez, el youtubero salvadoreño acá compartiéndoles, miren, así está hoy la Toyota esta agencia, déjenme contarles que fue la primera en América en instalarse acá de esta marca así que nosotros, los salvadoreños, también hemos sido pioneros en otras cosas y, pues bien, quería compartirles estas imágenes en exclusiva para el youtubero salvadoreño que vamos, ¿para dónde? para el Aeropuerto Internacional de El Salvador y quería grabar este pequeño tramo pueden observar que todavía están amaneciendo estamos pasando por el estadio Jorge el Mágico González para que tengan una referencia por dónde vamos y vamos a llegar hasta casi por el rancho Navarra para que ustedes puedan apreciar estas imágenes acá vamos saluditos a todos aquellos que van a ver este video y digan yo pasaba por ahí cuando iba para mi trabajo bien de mañana o en la noche, qué sé yo o a los que venían, ya saben a qué a trasnochar en la noche por estos lados también, que se recuerden saluditos, saluditos a todos gracias por su apoyo y por el pollo hay que ponerle humor a esto así que miren, acá estamos por ya Aeropuerto Santa Tecla Feria Internacional San Benito si te quieres desviar pero nosotros vamos ya con un objetivo bien específico, señores que es el Aeropuerto Internacional vamos a pasar ya cerca por el monumento conocido antes o popularmente como al hermano lejano hoy se llama bienvenido a casa así es le cambiaron nombre porque ustedes no son lejanos ustedes son más cercanos que otra cosa sí, de veras ese es, miren el monumento bienvenido a casa acá vamos haciendo tripas y corazones miren ese es el monumento y por ahí está el coloso de Montserrat saluditos a todos nosotros nos desplazamos rumbo al aeropuerto estoy saliendo de la capirucha acá compartiéndoles este bonito amanecer gracias gracias por suscribirte a mi canal y compartir estos videos así que vamos a pausar o finalizar este video para luego enviarles más contenido hoy es el día el carnaval de San Miguel así que estén pendientes de las transmisiones en vivo y de otros detalles que llevamos hasta nuestro drone 4K hasta pronto vamos a ver